Al menos 20 personas mueren por el choque e incendio de un autobús contra un camión en México. El fuego envolvió en cuestión de segundos el autobús de turismo donde viajaban al menos 50 personas. La tragedia era grabada por quienes primero intentaron controlar las llamas, pero al ver que no podían hacer nada más, se resignaron a mirar la tragedia. Vámonos de aquí que esto explota. Ocurrió en un peligroso tramo de la autopista Veracruz cuando estos vehículos impactaron en una pendiente con curvas. Varias de las víctimas quedaron en el piso. Las escenas son desgarradoras, restos personales regados por todas partes. Y el impregnante humo que deja el incendio donde se cree que al menos 20 personas morían calcinadas. Quienes lograron salvarse vieron cómo los demás estaban dentro del infierno en que se convirtió el bus. Otros, sin ser rescatistas, ayudaron a sacar a los heridos. Lamentables consecuencias. Se observan varias personas fallecidas al interior del autobús. Y bueno, arriba de 30 trasladados graves al hospital. La policía que logró llegar al lugar pese a que la carretera fue cerrada, dijo que entre las víctimas está el chofer del camión y su acompañante, y que todavía se demorarán en establecer las causas del siniestro, ya que algunas versiones señalan que el camión quiso rebasar al bus y chocaron. Pero otros pasajeros aseguraron que el bus tenía desperfectos.